Uriangato se presenta en Guanajuato capital con su tradicional arte efímero de tapetes de acerrín alusivos a la muerte. Con la realización de bellos tapetes elaborados con acerrín, granos, flores y pintura, el arte efímero de Uriangato vivió el tradicional día de muertos en el centro de la ciudad de Guanajuato capital. Álvaro Adrián Álvarez Núñez, integrante de la asociación La Octava Noche de Uriangato, nos comenta sobre esta tradición de su pueblo. Nosotros nos encargamos de transmitir a la gente el turismo para que vaya a nuestro municipio de Uriangato a hacer este tipo de arte. Son tapetes tradicionales que hacemos desde 1966. Esto inició con un señor que se llama Pío V, inició haciendo una ofrenda a San Miguel de Arcángel. Sale el 6 de octubre cada año, independientemente del día que sea entre semana, fin de semana, ese día se hace. Nuestro recorrido es de 5 kilómetros, de puro arte efímero, mano alzada. Consta de iniciar un día antes en la noche, en la madrugada hacer nuestros tapetes. Ya entre 6 y 7 de la tarde sale al recorrido San Miguel de Arcángel. Nuestra tradición es de que San Miguel va cargado en las andas y al momento de ir pasando por los tapetes, la gente que va atrás peregrinando va pasando sobre ellos. ¿Por qué arte efímero? Porque así como va pasando San Miguel, todos los demás vamos pasando, se van destruyendo. El municipio nos apoya con ir barriendo y tirando todo esto que prácticamente ya es, después de un arte, ya es un desecho. Con la representación de un escenario sobre el festejo del Día de Muertos en México, así fue como la expresión artística del municipio de Urangato se presentó en el centro de la ciudad de Guanajuato con la muerte en cartelera que este año cumple 17 años interrumpidos. Música Música Música